Todavía hay muchas revelaciones impresionantes que van a salir a la luz pública, como los rayos del sol, poquito a poco, para no deslumbrar a todo el mundo. En otros vídeos anteriores a este, he hablado mucho en defensa de la pobre mujer que asesinaron brutalmente por saber demasiadas cosas. Hablo de la hermana de la princesa Leticia, esposa de Felipe. Hablo del asesinato ritual satánico de Erika Ortiz Rocasolano. He hablado algo sobre los motivos principales del asesinato de esta mujer. Ya todo el mundo lo sabe. Mucha gente tiene datos. La gente tiene miedo. La gente sabe cosas. Sabe que se la juega si habla. Pero añadiré a lo que ya he dicho en otras ocasiones, algo que le va a sorprender mucho a la gente. Porque ya digo, la gente, en España sobre todo, ignora mucho. Lo han engañado siempre. Tiene miedo de hablar. Cuando hay en juego asesinatos, violaciones de niños, rituales, estafas gigantescas, donde están inmiscuidos, como siempre, la nobleza, el clero, banqueros, políticos de extrema derecha, sectas satánicas, en fin, todos juntitos, que han trabajado de toda la vida siempre juntos, metiendo la mano hasta el codo para robar a manos llenas al pueblo español y a otro pueblo, claro, pues la gente tiene miedo de perder el trabajo, de ser encarcelados, de ser asesinados, como Erika Ortiz Rocasolano. Pero añadiré unos detalles más para que se asuste un poco. Podría decir muchas cosas más. Las diré. Pero poquito a poco. Suave. Miren, resumiendo, más o menos, como en otras ocasiones, lo que dije sobre los motivos. Erika Ortiz Rocasolano, la hermana de Leticia, vivían juntas en un piso de Madrid. Bueno, se llevaban bien. Bueno, ya saben, bueno, eso ya lo conocen, Erika trabajaba en Radio Televisión Española, de presentadora de noticias, y Erika, pues, trabajaba en otra televisión. Tenía un puestecito de trabajo bastante bien, una familia, una hija maravillosa, unos amigos, un exmarido encantador, y, en fin, una mujer querida. Pero en el momento en que Leticia tuvo ya los primeros contactos con Felipe, íntimamente, pues, Felipe le iba contando, o preparando a Leticia, para saber dónde se iba a meter, y qué es lo que tenía que hacer, y no tenía que hacer. Pero Leticia, siendo nuevo todo esto, empezó a asustarse mucho, íntimamente, cuando estaba viviendo con Erika, le contaba cosas. Lo que no habían pensado nunca, es que en el momento en que Leticia ya tenía contacto con Felipe, ya la Casa Real, como hicieron con Lady Di, ya tenían escuchas, vigilancia, persecución, teléfono pinchado, micrófono por todo sitio, eso se le pasó por alto. Y Leticia iba contándole a Erika cosas que sabía, que le iba contando, más bien una preparación, para que no fuera de golpe el encuentro con los seres de la oscuridad. En el momento en que entra con las noblezas contactos ya está claro, ¿no? Y le contó que sabía cosas que le contaba Felipe, de los asesinatos satánicos de las niñas del cáncer y muchos niños más. Muchísimos más. En España ya es cosa común, casi normal. Violaciones de niños, asesinatos de niños, porque España es un cortijo del Vaticano. O sea, allí es un convento y una iglesia, de clausura. España ha sido siempre. Han sido, bueno, hasta el día de hoy, la iglesia católica se lleva miles y miles de millones a manos llenas de todos los españoles. O sea, que da igual la religión que uno profese, o ateo, o ninguna, o sea, budista, o mametano, o lo que sea. De los impuestos de todos, tienen que pagar todos a la fuerza a la iglesia católica 16.000 millones y lo que pidan. Y se los dan con aplausos y felicitaciones a un foco de pelófidos asesinos de niños. Así que Leticia le iba contando, pues, cosas macabras. Sabían que había que hacer rituales a niños. Que al entrar en las noblezas, había que hacer ciertos rituales que hacían los obispos. De presentación a la Virgen Negra cananea y a otros seres de niños, asesinatos de niños, ritual satánico que hacen las noblezas, para entrar en acuerdo y en consorcio y en matrimonios con las noblezas. Como lo ha hecho la reina de Inglaterra, como lo hace todo el mundo, ¿no? Hasta el día de hoy, claro. Y les contaba que sabía cosas de los obispos, del asesinato, rituales satánicos, de no solo la niña de Alcácer, niño de Somosierra, niño pintor de Málaga. Esos son los más conocidos. Hay miles de niños que han desaparecido en rituales satánicos. Y que el Vaticano tenía relación directa, porque trabajaban juntos con las sectas satánicas. En España, bueno, hay de miembros de sectas satánicas millones, millones de las clases altas políticas de todos. En fin, Erika se asustó mucho. La verdad es que la pobre, pues no esperaba eso, se asustó. Quería mucho a Leticia y entonces, pues, se asustó en cantidad. Y poco a poco, temblando, la iba diciendo los micrófonos de escucha, oyendo lo que se conversaba por la noche en las habitaciones, en el comedor, en los dormitorios, que si sabía Leticia lo que iba a hacer, que si merecía la pena, que dónde se iba a meter. Pero sabía lo que estaba haciendo, su libertad, su juventud, metido ahí en esa casa, entre esa gente, y realizar esos actos satánicos, para tener un puesto en la sociedad y dinero. Y entonces, naturalmente, las escuchas telefónicas iban grabando, y se ibas enseñando, pues, a los servicios secretos, y los obispos, que son los que mandan, ¿no?, pues, le dijeron al rey, a Juan Carlos y a la Sofía y tal, que, ojo, con quién se iba a casar. Felipe, porque lo estaba cantando todo, que no la contara más a Leticia, pero, claro, le hicieron a su hijo que, que si sabía lo que iba a hacer, que había princesas por ahí, de las casas reales, que no, no con esa, que lo estaba contando todo, que iba a destruir la nobleza, que el negocio de la monarquía se iba a pique. Y, claro, el hombre, pues, Felipe encabritado, pues, le gustaba esa mujer, pues, oye, te da igual. Entonces, pues, decidieron unánimemente que el peligro había que solventarlo de alguna manera. O sea, entonces los obispos concordaron en buscar a asesinos, como han hecho siempre a sueldo, y entonces decir, bueno, hay que entrar en casa de Leticia y envenenarla. Como hicieron con Marilyn Monroe, o con Lady Di, con mucha gente, ¿no? Había que acabar con esa mujer, porque ya era un peligro que si esa mujer cantaba, y más trabajando en su asociación con televisiones, con gente, pues, tarde o temprano, los periodistas, de alguna manera, hablarían con ella. Y Erika contaría cosas, y ya sería un escándalo que podía tirar por tierra la nobleza española. Así que, sencillamente, entraron y la envenenaron, con lo supuesto calmante. Imagínense que Erika tenía una niña maravillosa. Como una madre, que era una buena mujer, bueno, yo no la conocí personalmente, pero por lo que he leído he visto, una mujer cariñosa, amable, Erika, una trabajadora, una mujer deseosa de ser amada, tenía una familia de amigos, un exmarido encantador, no me importa por qué rompieron o rompieron, pero todas las familias dan algún motivo. En resumidas cuentas, se la cepillaron rápidamente. Y rápidamente, eso además se puede averiguar, nada más dar la noticia de que estaba muerta, a limpiar el piso corriendo, quitar los micrófonos de escucha, quitar todo el teléfono, pinchado todo fuera, y a quemarla en la almudena rápidamente, que no se hiciera muchos análisis de esa mujer para saber que estaba envenenada. No, no, es que había tomado muchos calmantes, se había suicidado, dejando a una niña maravillosa, una madre, nadie hace eso, una madre deja a ninguna, vamos, a no ser que esté mal de la cabeza, demente, deja a una niña abandonada, sola y se suicida, sin motivo ni razón. No, pero piense que además hay testigos oculares y familiares que saben que a raíz del momento que empezó Leticia a contarle cosas, ya la estaban asustando, recibía llamadas nocturnas, recibía mensajes, amenazas, burlas, o sea, la estaban volviendo loca. Y esto todo viene, porque fíjese, todo esto de las pedofilias, de las violaciones de niños, asesinatos de niños, todo viene del clero. O sea, hay casos terroríficos en España, en todo el mundo. En España hay casos de 300.000 niños, solo de la época franquista, asesinados por el clero, violados, enterrados en sacrificios satánicos, como en Montserrat. Hasta el día de hoy hay escándalos financieros de Ruiz Mateo y Romase y otros gerentes pagando millones a la padre Montserrat para asesinar niños, en ritual a la Virgen Negra satánica cananera, y allí se venera para recibir beneficios de acciones millonarias y beneficios en Romase y en otras empresas. O sea, y lo sabe todo el mundo. Y entonces quitaron rápidamente todo lo que pudieron de vestigios y enterrarla y quemarla y olvidarse el asunto. El ex marido de Erika sabía cosas, sabía que la estaban atormentando a raíz del momento de que Leticia le empezó a contar cosas y sabe muchas cosas más y que la estaban volviendo loca. Llamadas, amenazas, tal, 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 son los miembros del clero y la secta satánica que estaban intentando o una u otra o que se suicidara se volviera loca o acabar con ella como hicieron. Y entonces el ex marido en el funeral, Antonio Vigo, creo que se llama un hombre fantástico, ya digo, no los conozco personalmente, pero por lo que he leído veo buena gente, un hombre campechano, trabajador, sabía tantas cosas que ya en el funeral perdió los nervios y empezó a decir verdades a gritos, pelado. Estaba allí la nobleza, allí haciendo el paripé y los asesinos, allí, los obispos y toda esta gentuza allí y encima cobrando dinero por funerales, o sea, encima sacándole jugo a su propio asesinato. Como dijo Conan Doyle, el escritor del detective este inglés, Sherlock Holmes, dijo que solamente, o sea, el asesino es siempre el que saca más beneficios del asesinato, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y entonces empezó a dar gritos a Antonio Vigo, a llamar lo que tenía que llamar a todo el mundo y le tuvieron que coger la fuerza porque le soltaba y iba a soltarle a todo allí, asesino, lo llamó de todo, lo sabía, lo sabía. Y también un primo de de Leticia, bueno, perdón, sí, sí, un primo de Erika Ortiz Rocasolano, se llama, creo que se llamaba David Rocasolano, escribió un libro y ahí contaba cosas pero terroríficas, incluso que la gente lo pasa por alto que Leticia asesinó, eso ya fue una prueba palpable, ¿no? a su propio hijo en un aborto. O sea, un aborto sencillamente es un asesinato a un bebé. Da igual, aunque la ley diga, bueno, si abortas no es asesinato, bueno, eso lo dicen los hombres, ¿no? Las leyes. La realidad es que es una criatura viva, sana y salva que se la saca de la matriz de su madre y se la mete en un horno y se le tema viva. O sea, esos son los abortos, generalmente, a no ser un caso de pérdida de vida o enfermedad, lo que sea. Asesinó a su propio hijo y ya de momento empezó allí el ritual. Tiene que ser una cosa y claro, ahora Leticia pues vive muy asustada, ¿no? Adelgazó a raíz de aquello, de la muerte de su hermana, la vieron adelgazada, deprimida, o sea, estaba esquelética. Esa mujer ya no es ni nunca será la misma, asustada y ya tiene que tragar por ahí porque tiene que tragar tóxicas y esa Leticia nunca, jamás tendrá un niño varón, nunca, por orden natural, jamás. Algún día saldrán muchas cosas que yo sé. Pues, ocurre otra cosa paralela a estos casos satánicos que es el accidente fíjense una cosa y ya digo la gente no atacabos el accidente del tren hace unas semanas de Santiago no fue un accidente fue una vez más un ritual satánico un sacrificio de humanos en pro de que en ese mismo día si lo envíen las noticias se dio el nombre del futuro rey de Inglaterra Jorge Santiago ¿ven? mírenlo entonces en ritual como han hecho siempre las noblezas cuando se entronizan reyes y nacen niños se hace un ritual a los seres de la oscuridad de un niño una niña o de personas que de hecho en Canadá se han hecho rituales y eso hay testigos hay denuncias contra el rey de Inglaterra de 50.000 niños asesinados en Canadá y 7 niñas se asesinaron degolladas delante de la reina de Inglaterra para sacrificios humanos a la reina de Inglaterra en Canadá de los niños nativos del Canadá y 50.000 asesinados violados quemados vivos en España 300.000 de la época franquista asesinados violados robados sus órganos quemados vivos bueno diabólico aberrante lo que la iglesia católica del Vaticano ha hecho de toda la vida y ya no hablo de la inquisición millones de personas quemadas torturadas vivas millones a los demonios y en Sudamérica millones de tribus desaparecieron millones pero millones casi desaparecieron los sudamericanos los indios cogían los curas los freiluchos asquerosos y cogían a los bebés de los indios y los tiraban vivos a los fuegos y a los perros para que se los comieran pero allí desaparecieron millones aquí no se habla de cientos millones rituales satánicos como se hacen en Montserrat quiero he escrito un libro que está ya publicado le tengo colgado en mi blog si ven en mi blog www.albertocanosa.blogspot.com bueno allí tengo algunos libros publicados pero uno es muy interesante que le titulo yo Albert Víctor el duque de Clarence fui Jack el destripador y en ese libro explico con toda claridad nombres detalles fechas como el duque de Clarence el heredero de la corona de Inglaterra de la reina Victoria del 1888 fue Jack el destripador como lo sabían y ya digo doy nombres detalles fechas hasta cualquier mínimo detalle de que la reina de Inglaterra las noblezas es Colangiar la policía londonesa sabía que era Jack el destripador no solo lo sabían le preparaban el barrio de prostitutas de Whitney Chapel en Londres lo acordonaban con policías para que Jack el destripador con un carro de caballos que iba con un amigo suyo que era homosexual John Druitt un abogado iban al barrio cogían las prostitutas las montaban en el carro de la nobleza del príncipe Albert Víctor la llevaban a su casa la degollaban en ritual satánico la llevaban en el carro de nuevo la tiraban a la calle y se iban y la policía lo sabía y le protegía de hecho escribo en el libro con detalle en nombre que uno de los policías londinenses le cogió con el cuchillo en la sangre y con otra prostituta se lo llevó a la comisaría de londinenses y que hicieron cuando este hombre presentó sus credenciales yo soy Albert Víctor Duque de Clarence y eso con todo lleno de sangre y con el cuchillo en la sangre o sea más claro le cogieron le dijeron le pidieron perdón todos los policías al SAC del tripadó o Albert Víctor y le dijeron que se fuera por favor que perdone las molestias y al policía que lo detuvo lo despidieron y lo reprendieron y casi lo encarcelan pasa más o menos como el caso de las niñas de alcance del abogado Juan Ignacio Blanco que recibe un vídeo snub donde se ven los políticos más prominentes y obispos asesinando a las tres niñas y torturándola y asesinándola y no hace nada el gobierno en absoluto y le amenazan de muerte si ese vídeo lo enseña a los medios de comunicación a él y a su familia o sea en este libro explico cómo se hacían y se hacen hasta el día de hoy los rituales satánicos de las coronas de la realeza de la reunión de Inglaterra de hecho a Lady Di se la asesinaron de la misma manera porque sabía lo mismo que Ericka Rostirro Casolano cuando Lady Di entró inocentemente en esa casa que ella denominó la corona de Inglaterra una colonia de leprosos de lo que vio asustada salió horrorizada esa mujer quedó ya horrorizada de por vida sabía tantas cosas le instaron que tenía que estar presente en rituales satánicos de niños para entronizar al retraso mental ese de charla y tal y dijo que ni hablar y esa salió horrorizada pero asustada de allí y ya hubo escuchas hubo persecución hubo mucho dinero a gente del servicio británico secreto para que supieran más o menos en qué pasos dónde se movía con quién iba estaba incluso embarazada al fallar y ya pagaron a un tal Paul que era un chofer de Lady Di que la matara en esa noche en Francia se ató el airbag el chofer se estrelló pensando que no iba a pasar nada porque tenía el airbag que los detrás que iban colocados con droga un poco se saldrían por los cristales y murieron los tres y hay facturas montones de facturas de la reina en la terra de Chale al Paul ese en bancos suizos montones de millones como los 85 millones de anglés de car a la niña de alcance de los bispos de España o sea es terrible la cantidad de asesinatos y crímenes que se han hecho y se hacen a ojos de todo el mundo y todo el mundo con miedo en mi libro expongo todos los detalles como efectivamente el duque de Clarence era Jack el destipador era además el presidente de un club de pedófilos y homosexuales de Londres llamado el club de los apóstoles como asesinaron también al amigo del duque de Clarence John Dury un abogado homosexual porque estaba como Erika también asustado no podía soportar ese asunto y iba a cantar lo iba a soltando en la prensa y lo asesinaron tirándole atándole entre todos los homosexuales pedófilos de ese club de Olapote tirándole por el balcón al Támesis y a las dos o tres semanas lo cogió un pescador ya corrompido con ladrillos y tal y había escrito a su hermano que lo iban a asesinar lo mismo que Lady Di escribió varias cartas a su mayordomo diciendo que la iban a asesinar porque sabía demasiadas cosas y tenía miedo de que amenazaron que si cantaba Lady Di lo que sabía de los asesinatos y rituales satánicos se la cargaban ya saben que en España el rey Juan Carlos es el miembro prominente de la cruz de Malta como lo es la reina de Inglaterra la cruz de Santiago el priorato de Santiago perteneciente la reina de Inglaterra el rey de España y muchos personajes de las noblezas europeas todas las noblezas europeas vienen del antiguo Canaán de los reyes cananeos melobindios y naturalmente en ritual de toda la vida los cananeos los reyes cananeos si ven las escrituras sagradas en la Biblia hacían sacrificios de niños a Baal y a Moloc y a la reina de los cielos y a la reina negra como se venera en Montserrat a la reina de los infiernos diosa madre diosa media doble reina y virgen etcétera etcétera o sea todo esto va saliendo esa mujer Erika Ortiz Rocazana como muchas otras mujeres y niños tienen que ser vengados la gente ha vivido en España con miedo con terror la gente está angustiada y han sido siempre dominados y pisoteados sus derechos han violado a sus niños los han asesinado los han arruinado de hecho porque creen que están arruinando las naciones es una estrategia de los illuminati del Vaticano para arrastrar al mundo a una crisis global el nuevo orden la tarjeta que tengan todos y el microchip una vez ya lo tengan esclavizados de por vida y nadie jamás moverá un paso ni dirá una palabra o se lo cepillan lo hacen ahora así que ya saben más del asunto del escarrilamiento del Santiago el mismo día que se nombró el heredero de la corona de Inglaterra Jorge Santiago en Inglaterra se hizo sacrificio humano en Santiago con un montón de vidas un accidente provocado inusitado sobrenatural para matar un montón de gente en sacrificios a los seres de la oscuridad y ya saben algo más de Erika Ortiz Roca Solano esa mujer va a ser vengada esa mujer y muchas otras mujeres las niñas de Alcácer mucha gente hay gente de mucha pasta implicada en asesinar los rituales satánicos de hecho en España hay pues una cifra desorbitante más de un millón mucho más de un millón de miembros de sectas satánicas relacionados con Vaticano Opus Dei legionarios de Cristo sectas de Illuminati etcétera está el mundo controlado por satanistas encabezados por el Vaticano y las noblezas son puestas por el Vaticano y entronizadas o sea el mundo está soyugado por entes satánicas y claro la gente vive con miedo pero está llegando un tiempo de liberación de la humanidad y esta mujer como mode de ejemplo como otras mujeres han sido asesinadas como niños y niñas asesinadas tiene que ser vengada como los cadáveres los asesinatos que hicieron en Santiago con ese supuesto accidente del tren de Santiago en honor a los seres de la oscuridad estamos viviendo en un tiempo de liberación y esta liberación va a ser la caída de mucha gentuza criminal diabólica que por nada de mundo fíjense los crímenes que ha hecho el Vaticano van a ir a la cárcel ellos van a ir a la cárcel las noblezas van a ir a la cárcel los Illuminati van a ir a la cárcel banqueros prominentes y son los responsables de asesinatos de millones de personas una vez dijo Heinrich Himmler mata a una persona y él lo dijo Heinrich Himmler es responsable de los campos de exterminio de millones dice mata a una persona y serás un asesino pero asesina a millones y será solo una estadística ¿por qué creen sinceramente mucha gente ya me conoce tengo muchos seguidores ¿por qué creen que no me dejan hablar en los medios de comunicación? ¿por nada casualidad? ¿o porque están aterrados y directrices del Vaticano de las noblezas de los Illuminati de las sectas satánicas que arruinan que asesinan que acaban que destruyen cualquier cadena de televisión que me deje hablar un minuto y como digo siempre que se lo pregunten a Salfate si es mentira lo que digo hablen con él ¿cuántas amenazas de asesinato le han dicho si me intenta meter en su programa todo calza o así somos pero la liberación se acerca hay naves del espacio que se aproximan para abrirme el camino para la revelación de todos los enigmas y todos los misterios entonces